¡Momento clave, Pato! Sí, ¿no? Largas con Ledesma, el que entra adelante después de la primera curva, difícil pasarlo. Y era difícil, pero yo creo que Cristian un poco se habrá acordado de la carrera de Balcarce, así que dijo, más vale, me guardo atrás del Pato. Y bueno, después, para mí no era, o sea, estaba tranquilo, no pensaba tanto en la largada, sino pensaba después en el ritmo, ¿no? En cómo aguantar a un auto que realmente está demostrando, carrera tras carrera, su contundencia y que está funcionando muy bien, y aparte de un Cristian que está muy enchufado. Así que hice muy, muy lenta las primeras dos vueltas como para ver cómo estaba posicionado, cómo funcionaba mi auto. Y bueno, a partir de ahí hasta a seguir esperando. ¿Cómo te pasó Acuña en la curva anterior, Matías? Me pasó bien en la largada, estábamos... Y lo volviste a pasar Acuña. Sí, lo pude pasar saliendo de la primera plana. Ahí está, mirá. Paso y paso. Bueno, ahí está ahora desde el auto de Altuna. Ahí está, fíjate, cómo lo va a pasar Acuña. Acuña se va un poquito afuera. Y lo pasa sin inconvenientes. Y allá va el forcito aguantándose. Y allá va el forcito que viene bastante cómodo. Va, cómodo. Escapado un poquitito respecto de la diezma. Justo esa vuelta yo había tomado una pequeña luz. Bueno, ahí mirá, fíjate. Perdóname, Pato. Mirá. A ver, hablamos, Rosy. Te digo que no me agarró a mí porque venía con luz. Sí, venía con luz. No, ahí salimos cachos del currón. Salió un poquito lento Cristian. Y bueno, fui por dentro intentando pasarlo ahí. Y me equivoqué. Llegué, intenté pasarlo. Y no me dio. Quedé por adentro estirando un poquito el frenaje. Cristian mantuvo su línea. Yo quise tratar de meterme un poquito para adentro. Y bueno, cuando ya quise sacar el auto, ya lo había tocado. Bueno, la explicación de Matías Rossi. Ahí estamos desde adentro del auto para verlo también. Esto Rossi lo vio ayer pero en plena carrera. Ahora lo está viendo en vivo. De nuevo. Claro, ahí yo le hago gran diferencia, ¿ves? Sí. En esa primer plana. Acá Cristian trata de taparte también en este lugar. Sí, me tapó bien. Salió más lento de la plana. Acá después del currón, no sé si me da la impresión que derra un cambio o algo saliendo. Porque yo la corté bastante. Claro, vos no saliste con el caja. No, no. Ahí lo empiezo a agarrar, ¿ves? Sí, ahí lo repito. Ahí muy rápido. Ahí intento ir por dentro, le cierro la línea un poco y bueno, lo toco de atrás. Se hace nada. Muy suave. Veníte, pero bueno. Como mandó por adelante. Sí, sale, agarró el paso y salió rapidísimo. Ahí tenemos una vez más. Sí, parece que algo le pasó. Sí, sí, agarró un cambio y agarró la quinta. Y yo venía amargadísimo en ese momento. Cuando vi por el espejo esa maniobra, yo dije, lástima, che. Chocho, que los muchachos se molestan, ¿no? Sí, porque Cristian te venía apurando. Yo le tenía más temor a Matías que a Cristian. Porque entendía que Cristian por ahí no iba a ir tanto a la lucha, al desgaste, sino que me parece que Matías por ahí podía ir más a la lucha, ¿no? Ahora, si lo estacionaba un poquito antes. Sí, lo fue raro. Fíjate, mirá donde para Acuña, después de haber roto el motor. Para ahí, pegadicto al costado. Contento con ese pecado, ¿no? Yo llegaba, llevaba, creo, entre 4 y 5 segundos ventaja ahí en ese momento. Bueno, pero para la carrera no es el mejor espectáculo. ¿Eh? Ah, para la carrera. Acá pobre Gurí también. Para la gente. O sea que lo paramos en el espectáculo. Pero ahí también se quedó Ochoñero y lo toca, fíjate. Se va a quedar Ochoñero con problemas en 5 cilindros, cuando se reanuda la carrera, y viene pegadito el Gurí y lo va a tocar. Claro, porque Ochoñero venía con problemas. Claro, estaba, ¿eh? Ochoñero, a mí me sorprendió que cuando llegamos a la carrera. ¿Y qué pasa ahí, violentamente? Oye, venía con medio mundo, caña con todo venía. ¿Pasaste bien en general a todos los autos? ¿Te costó más alguno? No, no, aproveché bien todas las situaciones. Con mi yermo, que se venía molestando con el Gurí, después pato y pata, ¿no? Aproveché, tuve, tuve suerte. ¿Y se viene a Altuna? ¿Lo veía preocupado a Altuna o no? Y las primeras vueltas, yo no sé si Altuna ya venía con una goma pinchada, ¿no? Sí. Acá se viene la del Gurí. Venía avanzando el Edema y otra vez lo mandan para acá. Sí, que también, es que era mismo que yo dije, la pucha. Lo venía por el espejo, lo venía por el espejo. Ninguno de los dos le pegó bien. Claro, la próxima que queda ahí mirando la carrera. Es que el Edema se había olvidado de lo que era pelear carrera. Estaba siempre cortada. Entonces, me acuerdo que se habrá divertido un rato. Matías, ¿lo hubieras alcanzado al pato? Recién lo comentaba fuera de cámara. Me parece que veníamos un poquito mejor. Veníamos muy similar hasta el Curbón. Él en el Curbón perdía muchísimo. Mucho, mucho. Porque incluso yo me daba cuenta, la diferencia visual, que llegaba mucho más cerca a la horquilla. Y en todo ese tramo, desde el Curbón hacia la horquilla, le descontaba bastante. Después, en el resto, no. Íbamos parejos, por ahí un poquito mejor. Pero en el balance de la vuelta general, me parece que íbamos un poquito mejor. Por ahí empieza a tener problemas de altura. La goma. Ahora van a ver cómo, después del Curbón, se lo hace más lento. Va a salir y va a probar tirando hacia un lado, hacia el otro, para ver... Ahí está, ¿ve? Venía justo de atrás y veía, digo, esto se está haciendo en el agosto. Claro. Iba a ser duro. Y yo después hablé con Mariano, me decía, hasta que... hasta que no sentí lo de la cubierta, te podía correr. Así que... ¿Qué hubiera pasado, Manuel, si largaba más adelante? Lo mataba, el pato. ¿Sí? ¿Llevamos algún tipo de arma, no? Sí, sí, tenía unos tiradores por ahí. No, no, no. No, hubiese terminado ahí, como terminé. Bueno, ahí está otro de los que hizo una extraordinaria carrera, que es el Pichito Castellano. Que vino avanzando muy bien. Desde atrás también, ahora le largó muy atrás. Ahí lo supera Gurí Martínez. Ganaron mucha efectividad doblando los dos. En especial, bueno, este, Besone, que largó 22 y llegó ahí cuartín. Mejor ritmo. En el ritmo. Sí, en el ritmo estaba mejor. Y Fontano hubiera estado peleando. Esa terrible cola que tiene, van cargaditos. Mirá. Cuarto, Besone. En esa curva, pasar por las coderas... No, me parece que Gurí venía muy complicado en la olla. Creo que en el lugar más complicado que venía. Me pregunto, ¿qué pasó en el ritmo de la carrera, cuando está ahí el triunfo del Pato Silva? Ahí está el final. Y decía, ¿qué pasó con el tema del funcionamiento a lo largo de la carrera con los pontones? Se notó algún cambio, alguna mejoría, andan peor, la temperatura. ¿Qué es lo que notaron? Yo lo único que noté es más temperatura, pero no coincido con algunos que dicen el ritmo es peor, porque yo fui mucho más rápido, creo que todos fuimos más rápido que la carrera anterior. ¿Se acuerdan lo que era? Que no se podía, no sé, por lo menos... Nosotros no podíamos con el forno, no podíamos hacer a fondo la escuela chicana. ¿Verdad, Manuel? Que ahí te rosa... ¿Ya estábamos sin acompañantes? Ya estábamos sin acompañantes. No podíamos hacer esa curva a fondo, y mi auto cayó mucho más que ayer. Y ayer teníamos los pontones, y funcionó mejor que en esa carrera. Así que, qué sé, no sé, puede ser que... No, fue tu auto, me parece. ¿Sí? Sí, porque yo tampoco la pude hacer a fondo. Ayer no podía hacer a fondo. ¿Y el caso tuyo, Matías, tampoco? En nuestro caso, Cacho, se nos desbalanceó un poco el auto con los pontones. Sí, eso sí. Fue con bastante idea de trompa, y nos costó solucionarlo. Y después, bueno, coincido con el pato, sí, mucha más temperatura, hacía más calor. Sí. Y el motor va también con más temperatura. Sí. Y en el ritmo del auto, no noté similar, no noté grandes cambios. Si se nota una... Sí. Que los autos por ahí no... En teoría, uno dice, tenemos pontones, van a ir más pegados al piso, y no van más pegados al piso. Habrá que trabajar de cualquier manera, recién la primera carrera. Es la primera carrera, y no tenemos experiencia.